Suecia y Finlandia hablaron de su incorporación a la OTAN y Putin respondió con la amenaza de que eso les traería a los dos países consecuencias políticas y militares. No conviene responderle públicamente. En la crisis de los misiles en 1962 se vio que los líderes rusos tenían su corazoncito. En todo caso, creo que lo prudente es ignorar la advertencia, pero insistir en el objetivo, integrarse en la OTAN y protegerse con el artículo quinto que dice que un ataque a uno de los miembros de la OTAN es un ataque a todos los demás. El riesgo de amenazar es que los adversarios pueden tomar en serio esas bravuconadas y desatar un ataque preventivo. Parece que en esas riñas, como en casi todas, el que da primero da dos veces. No creo que Rusia se atreva a atacar a Estados Unidos. Rusia sería aniquilada minuciosamente y es verdad que Estados Unidos resultaría también devastado, pero todas las ciudades rusas con más de 30.000 habitantes serían carbonizadas y el enorme país acabaría dividido en varias partes para que nunca más se les ocurra hacer una guerra de conquista.